No me buscas a alguien ya que va a estar contigo. Dale, hace una cosa. Cuando vaya, si de pasada está a dono, yo ya llevo un 20 minutos. Si no está, llévate la cosa y yo la busco por tu casa. Ok, pasa por mi casa. No me busco por tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!